El candidato de la Alcaldía de Santa Coloma El candidato de la Alcaldía de Santa Coloma Escritor que ha abierto nuevos rumbos a la interpretación histórica de los momentos más representativos de nuestra historia Y además con ese plus de humanidad, humildad y simpatía que siempre lo ha caracterizado Juan Carlos, en tu programa promones a acabar con la inseguridad en Santa Coloma Explícanos bien a qué te refieres con todo eso de la inseguridad Bueno, como ciudad del extrarradio de Barcelona, muy poblada Con mucho contingente de inmigración ilegal Mucha carga demográfica extranjera Pues bueno, Santa Coloma es una ciudad que está sometida a unos índices muy fuertes de delincuencia Yo recuerdo mis épocas de abogado de oficio, lo tuve que dejar Porque al incorporarme con esos diputados, como diputado electo Pues no podía ejercer por incompetibilidad el turno de oficio Pero recuerdo que en Santa Coloma Gramaret de las guardias eran legendarias Porque si en Barcelona Hospitalet asistía a esos 4 o 5 detenidos en los juzgados En Santa Coloma el número era de 7, 8, 9 o 10 Y la verdad es que las guardias eran interminables Y eso evidencia la mucha delincuencia que hay en Santa Coloma Yo recuerdo, lo he repetido alguna vez a lo largo de esta campaña Una vez estuve asistiendo a un detenido en la comisaría del Singerlin Que está en la parte alta de Santa Coloma Comisaría de los Mossos de Escuadra Y recuerdo que era la media horita que estuve esperando ahí Era un constante flujo de personas colomenses y colomensas Que a una le habían robado el bolso A otra le habían robado la cartera A otra le habían ocupado su casa A la otra le habían robado la moto Era una cosa constante Y en un momento que se despejó la cola Hablé con el Mossos de Escuadra Y le pregunté si eso era normal Y me dijo que sí Que eso era totalmente normal en Santa Coloma de Gramaret Hombre, yo tengo el convencimiento Que un robo con violencia, con intimidación O cualquier tipo de delito perpetrado Contra un ciudadano de Santa Coloma de Gramaret Es un daño que se infiere a la comunidad y al municipio Con lo cual yo en mi programa electoral tengo previsto Lo que pasa es que para esto tenía que ser alcalde La personación en el juicio oral De un abogado del ayuntamiento Que ejerza la acusación particular Contra el delincuente Lo digo porque yo he hecho este tipo de juicios Y he visto como el fiscal Pacta con el abogado oficio del delincuente Y la cosa queda en nada Queda en una simple multa Estoy hablando de un robo con violencia y con intimidación Robo con una navaja Robo del bolso, robo de la cartera Y el fiscal que está ahí tramitando un asunto detrás de otro Viene el abogado oficio Bueno, ¿qué? Que lo he hecho yo, ¿eh? Lo he hecho yo Si me lo dejo usted una multa de 300 euros Nos conformamos Vale, pues sí El fiscal se quita encima el juicio Menos trabajo para él Y el delincuente contentísimo Porque no piensa pagar la multa Y no lo va a pagar El de la prisión Y aquí paz y después gloria Pues esto, si hay un abogado del ayuntamiento Personado como acusación particular En el juicio Impedirá este tipo de pactos Entre el fiscal y el abogado del agresor Pues bueno, a ver, salió suerte También aparece en el programa de Oxine Y en el tuyo Que se prestas completamente El proyecto de luchar contra la ocupación ilegal de viviendas Que es un problema muy serio Que ya no se trata de un simple chorizo Por decirlo de alguna manera Sino que ya trasciende a otros niveles de delincuencia A mí me gustan las explicaciones políticas Ilustrarlas con ejemplos Antes te he puesto Con el tema de la inmigración legal Te he puesto dos ejemplos Ahora te voy a poner uno Una señora el otro día Bueno, no, hace tiempo Ya me comentó Que esta señora cometió el error Una señora de Jaén De Santa Coloma De irse el mes de agosto A ver a su familia a Jaén Una cosa Lo más normal del mundo Pues esta señora Cuando llegó a Santa Coloma Se encuentra que su piso estaba ocupado No le dejaban entrar en su casa Habían cambiado la cerradura La señora se fue al ayuntamiento de Santa Coloma A Gramanet Y claro, dijo Bueno, oiga ¿Qué solución me dan ustedes a esto? Y la solución del funcionario municipal Fue coja si esté un abogado Y se va a usted al juzgado Así de sencillo Pues yo Para esto también Como antes Tenía que ser alcalde de Santa Coloma A Gramanet Tengo establecido un protocolo De actuación municipal En el cual Si una persona Comparece en dependencias municipales Concretamente en la policía local Y alegra que su casa está ocupada Ese mismo día O desde hace días En ese momento El ayuntamiento envía A un funcionario Al juzgado de Santa Coloma Para comunicar al juzgado Que van a actuar En auxilio judicial La policía local Entonces la policía local Con un cerrajero Asignado por el ayuntamiento También tengo que decir Seguramente La factura de la cerradura nueva La va a pagar el propietario No tiene que asumir el gasto El ayuntamiento Porque bueno Le van a entregar la llave de su casa Se va a gastar 50 euros Pero va a recuperar su casa ¿Qué le va a salir a cuenta? Entonces va la pena ¿No? Entonces se van Los dos agentes de la policía local El cerrajero Y el propietario Se van a la casa Llaman a la puerta Si no hay nadie El cerrajero Descerraja la cerradura Pone cerradura nueva Le entrega la llave Al legítimo propietario Se entra en la vivienda Se hace la policía local Un acta Un acta de un inventario Ahí lo que hay Primero Si le falta algún enser Alguna propiedad Al propietario Porque cuando hay una ocupación Ilegal Siempre hay un hurto Siempre cosas desaparecen Electrodomésticos Dinero Joyas Cosas de valor Esto desaparece No olvidemos que La lucha contra la ocupación legal Es un acto de voluntad política Yo estoy alegando Ahora una voluntad política Para acabar con esta lacra Y esto que alego yo No está alegando Ningún partido político Que se presente En Santa Colonia Gran Marít A estas elecciones Entonces ¿Cómo iba diciendo? No, no Busque su usted un abogado Busque su usted un abogado Entonces Los policías levantan acta Insisto En la casa no hay nadie Levantan acta El propietario dice Este mueble Esto, esto No es mío Lo que no es suyo Se retira Se lleva dependencias municipales El propietario Se encierra ahí en su casa Con su llave Para que nadie le perturbe Evidentemente Si viene algún El ocupa A reocupar Lo que entiende Que es su casa Que no lo es Puede llamar a la policía local Para que la auxilie Para evitar un enfrentamiento Y entonces Los enseres y valores De lo ocupa Se llevan a un almacén municipal En el almacén municipal En un plazo de un mes Dos meses Es igual Ya se vería Tiene tiempo de comparecer Se le ocupa A recuperar sus enseres Si no aparece Todo eso se destruye Y si aparece Pues entonces En ese momento Se le comunica A la ocupa Que se le notificó Una multa Una sanción económica Municipal Por haber ocupado Ilegalmente Un inmueble De la propiedad De esa Bueno Del municipio De Santa Colma A Gramanet Se le hace entrega De los bienes Sin seres suyos Y se le dice Al propietario Que, perdón Al ocupa Que en el derecho Que le asiste Puede acudir al juzgado A poner la reclamación Que quiera Contra el legítimo propietario Pero haciéndole El advertimiento A la policía local Que ellos han levantado Un acta Conforme se ha entregado La casa Al legítimo propietario Y el señor este El ocupa Estaba de una forma Ilegítima La idea de esto Es que cuando se produzca Una ocupación ilegal Sea el ocupa El que tenga que ir A un abogado No el propietario Como ocurre en la actualidad Que es algo Surrealista Por completo Que a una persona Cabe su vivienda Y por la estructura De las leyes Y por la no voluntad Política Tenga que ser Precisamente La víctima Es que la ley Protege al ocupa No protege al propietario Este es el problema Que tenemos en España Y esto a partir de aquí Están surgiendo Mafias de ocupación Quieren alquilar los pisos Bueno La administración pública No hace nada Porque el ayuntamiento socialista De Santa la Comunidad de Gran Mare No quiere hacer nada Porque ya cuenta Con los votos De los ocupas Que son unos votos Importantes para el PSC Pues prefiere beneficiar A los ocupas Que a los propietarios Bueno De los ocupas Y de la gente ignorante Porque todo esto Que hace Que la gente coja Muchísimo miedo Alquilar un piso Por miedo a que se lo ocupe Entonces Que hace Como hay poca oferta Sube los precios Y lo único que hay Son pisos turísticos Con lo cual La gente joven Se queda absolutamente En la calle Pues eso Que ocurre después Pues que la gente joven No tiene acceso A la primera vivienda En absoluto Porque los alquileres Están por las nubes Y claro Porque a los que tienen pisos Les interesa más Hacer pisos turísticos Que esta es otra El sistema actual De tolerancia Con la ocupación Induce a las personas A ocupar viviendas Los jóvenes Los jóvenes que acaban Sus estudios Que tienen problemas Para encontrar trabajo Claro El factor añadido Buscarse un piso Porque los jóvenes Con una pareja de jóvenes Recién casados O que viven juntos Alquilar una habitación Con vivir en un piso Con otras personas Es complicado Porque están recién casados Y quieren una cierta entidad Ahora Si te dice La administración pública Ocupemos tu una vivienda Que no pasa nada Hombre Yo entiendo Que el joven Por ética Nunca tendría que ocupar Una casa que no es suya A mí no se me pasaría Por la cabeza Pero claro Hay gente que no tiene Esta ética Y dice Bueno mira Patala en la puerta Ocupamos una casa A más gusto Puede ser un chale Con piscina Puede ser lo que tú quieras Y yo sé que el ayuntamiento Me va a proteger Y el sistema judicial No es lo efectivo Que tendría que ser Como en el resto De países del mundo O sea España es la excepción España es el paraíso De los ocupados Tal cual Bueno Otro tema Muy importante Con respecto Al tema De la inmigración Explícales Muy bien A todos los que nos están escuchando Que pensamos Cuál es el proyecto Al respecto de la inmigración Qué tipos de inmigración hay Y cómo está el tema A ver Hay una división Que establecen Siempre los políticos De todos los partidos Entre inmigración legal E inmigración ilegal Como si la legal Fuera buena Y la ilegal Fuera mala Yo establezco Una diferenciación Diferente Establezco una diferenciación Entre inmigrantes Productivos E inmigrantes Improductivos ¿Qué es el inmigrante Improductivo? El que viene aquí a trabajar Santa Coloma Santa Coloma es una población Llena de andaluces Extremeños Castellanos Que llegaron En los años 50 y 60 Era gente que venía a trabajar No venían ni a delinquir Ni a cobrar pagas sociales Y la inmigración Y la inmigración Que ha venido recientemente Ya desde hace 30 años De hispanoamericanos Africanos Asiáticos A Santa Coloma Como a resto de sitios La inmensa mayoría De ellos Han venido A trabajar Normalmente Como venían Aquellos extremeños Que no sean andaluces Pero hay un gran sector Que ha venido A vivir De ayudas sociales Y A delinquir Ayer por ejemplo Estuvimos en la carpa En Santa Coloma De Gramaret Viene una pareja De argelinos Jóvenes Un chico Una chica Como vieron Que éramos un partido político Lo primero que vinieron Es a pedirnos una vivienda Y yo les pregunté ¿Ustedes trabajan? No hablan español Hablan francés Y dicen No, no No traigo un pan No trabajamos Pero queremos una vivienda social Que es un efecto Llamada brutal Ven a España Y tienes una casa Entonces ¿Qué ocurre? Que yo entiendo Que el ayuntamiento Percibe Las personas Que están Por la calle Mendigando Que están delinquiendo Que no trabajan Que no hacen nada Y en este caso La policía local Lo que podría hacer Es identificar Que no lo hacen A estos Vamos a decir Vagos Había la ley Famosa De vagos Y maleantes Ley No franquista Sino republicana Que el franquismo rescató Pues si ven un vago Y un maleante Por la calle La policía local Otro protocolo de actuación Que tendría establecido yo Si soy alcalde La policía Le pide la documentación Y si no tiene Pues lo pone En la disposición De la policía nacional Que realizará los trámites Para la exposición De esa persona Y esto hoy en día La policía local Nunca entra en trámites De inmigración Simplemente No hace nada Y si ven un emigrante Especialmente El colectivo hispanamericano Que no tiene papeles Pues la misma policía local Le informe De cómo puede hacer trámites Para conseguir El premio So trabajo Con residencia De todos aquellos Que vienen a trabajar Y luego por último Bueno, claro Lo que he comentado antes Los inmigrantes Que delincan Pues lo he comentado Que el ayuntamiento Comparezca En la juzgada Como acusación particular Muy bien Sí, porque si no Realmente se produce Una carga social Impresionante De puro parasitarismo Que no es bueno Para nadie Ni para ellos Ni para los inmigrantes Honrados Por decirlo de alguna manera Como para estas personas Que vienen aquí De donde seas Simplemente por ese Efecto llamada Y De alguna manera Nosotros también Según las palabras Que tú vas diciendo Aquí Tienes como un proyecto Político De gobierno Muy concreto Referente a todos Estos temas Y alguno más Como por ejemplo Hay el tema Del nombre de Santa Coloma Que es algo Que también Es curioso Que quieren Eliminar este nombre Quieren cambiarlo A ver No se ha hecho público Todavía Pero yo me baso Por indicios Vamos a ver Toda referencia Al cristianismo La izquierda española Y catalana Tiene una tendencia A eliminarlo No hemos entrado En esta fase Pero pronto Entraremos O sea Si ya Han quitado La terminología Vamos a decir Franquista De muchas calles De Barcelona Y de Santa Coloma Pues la segunda fase Es quitar la terminología Católica O sea ¿Por qué en Barcelona Tiene que haber Un paseo De San Juan Claro Según Esto lo vamos a ver Según La señora Colau Que ahí Yo no entro Porque ya no me corresponde Es campaña de Barcelona Pero pueden decir Que Y lo van a decir En el futuro Que porque un santo católico Tiene que tener una calle A su nombre Entonces El razonamiento Es porque una santa católica Que es Coloma de Sens También Coloma de España O Coloma de Columba Perdón Columba de Córdoba Tiene que tener el nombre De una ciudad De hecho Ya Durante la guerra civil Con un alcalde De Esquerra Republicana Y luego Uno de la CNT Quitaron el nombre De Santa Coloma De Gramanet Y lo cambiaron Por Gramanet De Besós Y si nos vamos A un tema muy reciente Sacarlos de la rápita Un alcalde De Esquerra Republicana De Cataluña Ha hecho Un referéndum Que perdió Porque dijo Que cambiaría El nombre De la localidad Si se llegase A un 50% De votaciones El porcentaje Fue muy pequeño Pero él Pasando Olímpicamente Del derecho A decidir De los De las personas De San Carlos Decidió Cambiar el nombre Por la rápita Y hoy en día San Carlos de la rápita Se llama la rápita No se llama San Carlos Entonces Si esto ha hecho Un alcalde De Esquerra Republicana En San Carlos De la rápita Nada me hace Dejar de pensar Que un alcalde O un futuro alcalde O el señor Gabriel Que es de Esquerra Republicana En Cataluña Con toda la presión Que puede ejercer Sobre la alcaldesa Quita el nombre De Santa Coloma Y poner Santa Coloma De Gramanet Poner el nombre De la época De la República Que era Gramanet De Besos Entonces evidentemente Yo me voy a poner Tajantemente Al cambio De un nombre Que es Que es tan popular Porque aparte Los habitantes De Santa Coloma Se llaman Gentilicios Son colomenses Colomenses Si pones Gramanet de Besos Pues serán Besucones ¿No? No sé cómo serán O Gramanenses Si tienen que quitar Todos los santos Santas Y mártires De cualquier población De España Van a tener trabajito Porque dentro De nuestra historia Existe un elemento cultural Que es la religión Que está ahí Que siempre ha estado Y que siempre estará Lleva ya Dos mil años De pervivencia Cosa que no hace Ninguna ideología Y ningún partido político Y les va a costar trabajito Pero bueno Si no tienen otra cosa Más interesante que hacer Que pues Entretienen así A la población Y ya está Qué bien ¿No? Y a partir de ahí Pues todo el mundo Pasando penurias Económicas Etcétera Y hablando de De economía Y eso ¿Cuál es tu plan de gobierno Para Santa Coloma? A ver El plan de gobierno Es Santa Coloma Tiene muchos problemas económicos Evidentemente Esto ya lo pone Mi programa electoral Bajar las tasas Para montar negocios Tiendas Bares Etcétera Etcétera Bajar los impuestos municipales Dar ayudas A aquellas personas Ayudas municipales Que realmente Se lo merezcan Porque es cierto Que en la sociedad moderna Hay personas Hay viudas Hay madres con hijos A cargo Hay personas Hombres y mujeres Muy mayores Que necesitan ayuda En el Estado Lo que no puede ser Que personas Con capacidad de trabajar Con 20-30 años de edad Estén percibiendo Ayudas Económicas También establecemos La preferencia De estas ayudas A los nacionales O sea que no puede ser Que conozco casos Que una mujer Con por ejemplo Dos hijos discapacitados Como en Santa Coloma No percibe Que está separada Que el marido No le paga la pensión No percibe Ninguna ayuda municipal Y una familia musulmana El marido joven La mujer joven De tres o cuatro hijos Y algunos con capacidad De estar en el mundo laboral Están percibiendo Ayudas económicas Y por cada niño Más ayuda Y por cada niño Más ayuda Y entonces básicamente Esto es Pensar en la gente desfavorecida Vox es un partido Que está a favor De la gente Que sufre La gente Que lo pasa mal Porque yo Lo digo Desde un punto de vista social Los ricos Están bien Viven muy bien En todos los países del mundo En el país más pobre del mundo Los ricos viven muy bien Y en el país más rico del mundo Los ricos viven muy bien Claro en Santa Coloma El índice de pobreza Es muy alto Y la administración pública Tiene que apoyar A estas personas Y sobre todo Un estudio serio De la casuística Y sobre todo Claro que también Hay un proyecto A mí me extrañó Que al señor Gabriel Rufián Lo pusieran de candidato A la alcaldía de Santa Coloma Yo creo que el proyecto De Gabriel Rufián Es conseguir los votos suficientes Para ser jefe de la oposición Yo creo que no lo va a ser Porque lo voy a ser yo Pero con su apoyo Y el apoyo Y el apoyo de Nuria Parlón Que es la alcaldesa Hacer un germen De lo que sería Un futuro tripartito Un gobierno PSC Esquerra Con los comunes Un futuro tripartito En la Generalitat de Cataluña Y el ensayo general Sería Santa Coloma Con una alcaldesa Que Nuria Parlón Que es propensa Al independentismo Bueno Ya lo ha demostrado Muchas veces Fue a favor De derecho a decidir Derecho a decidir Ofrecía locales Para las votaciones Dimitió Como presidenta De la comisión De igualdad Y de derechos sociales No, perdón De igualdad Y integración De la ejecutura federal Del PSOE Dimitió Cuando se aplicó El 155 Porque culpó A su partido El PSC Y el PSOE De haber aplicado El 155 El Consejo de la alcaldesa Proclive a la independencia Que en el PSC Algunos alcaldes lo son Y otros no lo son Pero esta lo es Entonces Un mano a mano Entre ella Y Gabriel Rufellán Puede ser priorizado Para Santa Coloma Y para Cataluña Desde luego No olvidemos Que fue donde se implantó La normalización lingüística Donde se están haciendo Montones de proyectos De segregación De las personas Que vienen de fuera Que son hispanohablantes Y que evidentemente Tenemos dos lenguas propias En Cataluña Que es el catalán Y el español Nada más faltaría Santa Coloma Ha sido un escenario Siempre históricamente De experimentos sociales De la izquierda Y fue el primer sitio Que implantaron La inversión lingüística Cuando los hijos De los dirigentes De convergencia Y del PSC Iban al colegio alemán Al licio francés A colegios ingleses A lo que ellos Consideraban chasnegos Porque los tratan así Despectivamente Porque estas personas Dicen que no son racistas Con los musulmanes Pero son racistas Con los españoles Les implantaron La inversión lingüística Y bueno Incluso habría Un tema reciente Que en un colegio Un instituto municipal De Santa Coloma Gramanet Esta semana Todavía lo están haciendo Están mandando A chavales De 14-15 años A los bares De la población Piden la carta Si la carta está En lengua española En castellano Se ofrecen Traducirla en catalán Y le inducen Al propietario Del bar Que la ponga En catalán Cumpliendo La normativa O sea Están convirtiendo A los alumnos En inspectores lingüísticos Y levantan Un acta A los niños Que es con la Con la excusa De un trabajo De campo Levantan un acta En la cual Pone incluso Si el niño Se enfada Este acta Va A homeocultural O a la plataforma Por la lengua Que es los que Inician Acciones legales Contra El dueño Del bar Esto me recuerda En la unión soviética Aquellos hijos Que denunciaban A sus padres Por ser enemigos Del pueblo Y a los padres Los cogían Los llevaban A Siberia Y el niño Se quedaba solo En su casa Como un rey O se molía De la un rey Porque claro Si los padres No traían dinero A casa Pero bueno Ese día O esos dos días El niño Era feliz Porque había expulsado A sus padres De su casa Esto es la perversidad De la izquierda Y del comunismo Claramente Me recuerda A 1984 Pues desde luego Juan Carlos Muchísimas gracias Por haberte puesto En la primera línea Otra vez Además que Según tengo entendido No puedes estar remunerado Por dos cargos Por tanto El cargo este Lo vas a hacer Por amor a España Directamente Que es lo que siempre Te ha caracterizado Y muchísimas gracias Por Bueno Por explicar A todas las personas Que nos están viendo Este programa Y así es Nosotros lo hemos dicho Lo ha dicho Santoro Mascal Lo decimos todos nosotros No venimos a poner Nuestros traseros En las sillas De los cargos institucionales Venimos a cambiar De las políticas De verdad Porque Vox Es un ecopartido Que tiene capacidad Y tiene la sinceridad Necesaria Para decir las cosas Que vamos a hacer Y que no le quepa La menor duda A todas las personas Que están escuchando Este vídeo Que nosotros Lo vamos a hacer Bueno pues hasta aquí Esta emisión Y solamente me queda Decir una cosa Solo queda Vox Gracias